Viajeros, más que coqueta, Villa Langostura parece haber sido sacada de un cuento de hadas, gnomos y duendes. En plena cordillera, rodeada de ríos, lagos y bosques milenarios, es el sitio perfecto para descansar. Ubicada en la provincia de Neuquén, a 110 kilómetros de San Martín de los Andes y a solo 16 de San Carlos de Bariloche, esta pequeña aldea de montaña, a orillas del lago Nahuel Guapi, cuenta con excelentes servicios de alojamiento y gastronomía para recibir a los visitantes todo el año. La Angostura es una zona ideal para vacaciones, actividades recreativas y para la práctica de deportes tales como el esquí y el snowboard. En octubre comienza la temporada de pesca y en verano es el momento ideal para el trekking, las salidas en canoa, las cabalgatas, el mountain bike y todo tipo de turismo aventura. A orilla del lago Nahuel Guapi, un sector residencial para apreciar la arquitectura típicamente cordillerana es Bahía Manzano y sobre la costa este se encuentra el complejo Puerto Manzano. Este lugar fue poblado desde fines del siglo pasado. En 1920 existía un negocio de ramos generales atendido por dos suizos que luego de unos años vendieron la propiedad. También aquí funcionó uno de los cerraderos de la zona que en la década del 40 fue adquirido por una compañía que amplió la forestación y realizó el primer loteo y urbanización. Estratégicamente hablando, Puerto Manzano tiene una ubicación perfecta para los cultores de la pesca, del esquí, de los deportes náuticos, el mountain bike y otras actividades. Aquí elegimos alojarnos, pero eso se lo voy a contar más adelante. Lo que vamos a hacer ahora es de disfrutar de Villa Langostura, que pueden tocarte días maravillosos de sol o días lluviosos como este, pero estamos disfrutando de su avenida principal, de sus negocios. Y déjenme mostrarles uno donde se come muy, pero muy bien. Al Alba Parrilla es posiblemente el mejor lugar para comer en Villa Langostura. Con comida tradicional argentina, este restaurante se caracteriza por su atento servicio, por un ambiente acogedor y una deliciosa comida. Amigos viajeros, bienvenidos a Villa Langostura. Estamos en Alba Parrilla. La experiencia comienza con el pan de campo. Es un delicioso pan. Fíjense el tamaño entregado. Ni bien nos sentamos en la mesa. Para continuar, este viaje culinario, viajeros, al Alba ofrece diferentes entradas. Entre las que se destacan unos deliciosos buñuelos de acelga, con el sabor de los que hacían nuestras abuelas. Unas aceitunas apanadas, que con su sabor increíble, yo les puedo asegurar que tienta a los paladares más exigentes. Y la proboleta, con jamón crudo y rúcula, que es una de las imprescindibles de la carta. Sus ofertas de plato principal se centran en la carne, ya que los argentinos y los extranjeros que visitan Villa Langostura, obviamente les encantan las carnes y los asados. Los mejores cortes de carne se hacen a la perfección antes de ser servidos en porciones muy generosas. Y para salir de los acompañamientos cotidianos, nosotros nos dejamos atrapar por una ensalada de rúcula, con queso azul y almendras garrapiñadas, que estaba increíble y que se las recomiendo totalmente si vienen por aquí. Graciela nos contó que tienen una muy buena relación con propietarios de varias bodegas argentinas y es por ello que ofrecen en este restaurante una importante cantidad de etiquetas de vinos tintos y blancos. Tienen además una amplia variedad de bebidas disponibles que incluyen, obviamente, cervezas artesanales de la región. Viajeros, es muy importante destacarles que estas instalaciones están hechas accesibles para sillas de rueda y si viajan con bebé o con niños, pueden sentarlos en sillas altas que hay disponible también en el restaurante. Ya conocieron nuestras propuestas, han visto algunos de nuestros platos cuando anden por bichos a la angostura. Al Alba Parrilla los estará esperando muy cordialmente.